Hey, aquí Javi. Quería hacerte este vídeo cortito con tres consejos que tienes que tener en cuenta si quieres aprovechar tu día lo máximo posible y aprovechar cada segundo del tiempo que tienes porque ya sabes que el tiempo es un recurso finito, limitado, y todo lo que podamos aprovecharlo siempre es recomendable y favorable para todas nuestras tareas, nuestra misión, nuestro negocio y nuestra vida en general. Así que empezamos. El primero y probablemente el más obvio de todos es que te levantes antes, que madrugues. Es genial madrugar si te levantas a las 5 o 6 de la mañana o incluso 7 de la mañana, que ya no es madrugar mucho pero todavía cuenta. Consigues un periodo de tiempo en el que todo el mundo todavía está desconectado, todo el mundo está durmiendo o recién levantado y nadie a las 5, 6 o 7 de la mañana te va a estar llamando por teléfono, va a estar llamando a tu puerta o molestándote, enviándote mensajes, entorpeciendo tu tarea. Entonces es súper recomendable madrugar para realizar todas las tareas porque muchas veces desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana consigues realizar muchas más tareas y ser mucho más productivo que en todo el resto del día. Así que es algo súper recomendable. Por supuesto, si vas a madrugar más, si vas a levantarte 2 o 3 horas antes, lo que tienes que hacer es acostarte 2 o 3 horas antes también. No hace falta tampoco dormir 10 horas todos los días, pero si puedes llegar entre 6 o 8 es fantástico. La segunda cosa que tienes que tener en cuenta, que es también fundamental, es aprender a decirle no a las personas. Existe lo que yo llamo chupatiempos, que son unos vampiros, una especie de vampiros que lo que hacen es absorberte el tiempo y no la sangre. Y casi todos empiezan con lo mismo, que es Oye Javi, ¿tienes 5 minutos para echarme una mano con? Oye Javi, ¿me puedes echar una mano con? Son solo 5 minutos. Siempre son solo 5 minutos, pero nunca son 5 minutos. Esos 5 minutos a veces se transforman en media hora, en una hora, en dos, en tres, o a veces en una tarea que te lleva prácticamente todo el día. Entonces tienes que aprender a decir que no. Cuando tienes cosas pendientes, tienes cosas que hacer, cosas urgentes e importantes que tienen que ver contigo, los demás pueden esperar. Después decidirás cuando tengas tiempo libre si quieres ayudar a esa persona o no. Pero lo que no puedes hacer es dejar de lado tus tareas, tus obligaciones, las cosas importantes de tu vida, por ayudar a una tercera persona con otra cosa. Por supuesto hay excepciones, hay casos que son extremos o a veces que tienes que ayudar a una persona porque es completamente imprescindible. Entonces en esos casos, por supuesto que puedes ayudarla. Pero normalmente los chupatiempos que yo llamo es gente que continuamente te está pidiendo pequeños favores de 5 minutos que al final a lo largo del mes te están quitando muchísimas horas que podrías aprovechar en mejorar tus estudios, tu negocio, tu trabajo. Y la tercera cosa es lo que llaman multitasking, el realizar más de una tarea a la vez. Hay gente que no es capaz, si no eres capaz de ello tampoco es algo imprescindible, pero sí que hay tareas que son muy manuales y que puedes apilarlas con otras. Por ejemplo, si estás escuchando algún audiolibro o si estás aprendiendo algún idioma a través de plataformas de audio, puedes hacerlo mientras realizas tareas manuales, mientras limpias la casa, mientras cocinas, por ejemplo. O si, por ejemplo, tienes una bicicleta estática en casa o una cinta de andar, puedes juntar esas tareas de ocio como ver una película o escuchar las noticias, ver una serie, mientras la juntas con otra tarea como puede ser hacer ejercicio, estar montando la bici o caminando. Yo, por ejemplo, para tareas de cálculos muy mecánicos y muy sencillos, porque si te vas a cálculos o procesos de contabilidad más avanzados y más complicados, tienes que prestarle mucha más atención, pero para cálculos sencillos de stock, por ejemplo, puedes juntarlo con otras tareas como ver conferencias, ver charlas de TED, ver mis vídeos, estar escuchando audiolibros, cosas por el estilo. Todas las tareas que puedas juntar una con otra, piensa cuando por la mañana planifiques todo lo que tienes que hacer, puedes ya pensar, vale, pues puedo realizar esta llamada junto a esta tarea con unos manos libres o puedo escuchar esta conferencia o leerme este libro mientras estoy realizando otras dos o tres tareas. Cuantas más tareas puedas hacer a la vez siempre y cuando mantengas esa calidad, es fantástico. Y esos son los tres consejos que tienes que tener en cuenta para aprovechar tu tiempo al máximo. Y quería aprovechar este vídeo también para pediros ayuda. Me gustaría saber en qué cosas consideráis que perdéis mucho tiempo, que utilizáis mucho tiempo de vuestro día en realizar algunas tareas o algunas cosas que no deberíais estar haciendo. Por ejemplo, mi caso personal es que paso mucho tiempo en WhatsApp o otras plataformas. Es muy fácil ponerte a mirar Facebook o ponerte a contestar grupos de WhatsApp y perder muchísimo tiempo sin que ni siquiera te des cuenta. Y me gustaría saber en qué cositas, en qué detalles utilizáis vuestro tiempo y de repente decís vaya, acaba de pasar una hora y ni siquiera me he dado cuenta de que he estado sin hacer nada, haciendo algo. Así que me encantaría escuchar, dejad comentarios o escribidme por privado en Instagram o como queráis llegar a mí, que me encantará leeros y saberlo y poder intentar crear algo o mejorar para que podamos aprovechar y optimizar nuestro tiempo lo más posible. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete.